Buenas noches compañeros en Estudios, qué gusto saludarles. Así es, me encuentro en el Hospital Escuela. Me acompaña Belkis Lagos y también Juliette Chavarría, quien es la relacionadora pública de este Centro de Asistencia Médica. Si bien recuerdan, hoy en horas de la tarde, Belkis ha llegado a los estudios de Hable Como Habla Televisión Digital en busca de ayuda porque su hijo lo han atropellado en horas más tempranas en el sector de Los Pinos y había ingresado aquí al Hospital Escuela, sin embargo, no lo había podido encontrar. Pero gracias a Dios tenemos la buena noticia de que ya se ha encontrado con su hijo. No hemos tenido acceso a la sala donde está, pero el niño ya está. Belkis, ya hemos llegado al lugar, lo ha encontrado. ¿Cómo se siente y cómo ha visto el niño? No, yo lo miro estable y lo miro bien, pues era hasta Dios. ¿Qué le dijeron los médicos? No, me dijeron que está bien, es estable y a ese lunes me lo van a dar. Muy alegre lo que ha pasado. Sí. Bueno, que lo ha encontrado, sabemos que es difícil el momento. Sí. ¿Qué le dijo el niño cuando la acaba de ver a usted? No, le puso a llorar. Y ahorita entonces se va a quedar aquí a la espera de poder... Tengo que estar con él. Y si alguien le quiere ayudar, ¿a qué número le puede llamar? Al número mío 3290-9859. Gracias, Belkis, y aquí está el menor. Y bueno, es importante, creo, saber el estado de salud de este menor y para ello me acompaña la licenciada Juliette Chavarría, a quien agradecemos, Julie, porque ha tenido que hacer bastante espera para poder que esta familia pueda reencontrarse. ¿El estado de salud del menor Juliette y a qué hora se realmente ingresó? Muy buenas, así es, como usted lo mencionó, pues este menor se encuentra en el área del materno infantil, es en la emergencia. A él se le brindó la atención de manera inmediata. Afortunadamente, el niño no presenta ningún golpe de gravedad, ya se le dio el alta por neurocirugía, también por ortopedia, pero permanecerá eso en observación, también debido a que fue, de que él ingresó, pues, sin acompañantes. Entonces, es un trámite que se debe de hacer un proceso legal, pues, para posteriormente brindarle su alta médica. Afortunadamente, pues la madre ya estará en compañía de él. Muchísimas gracias, licenciada Juliette Chavarría, y es hasta el día lunes que, según lo que han manifestado los médicos, esta humilde mujer estaría llevando a su pequeño y de nuevo estar junto a él en la colonia Los Pinos, que es donde actualmente viven. Luis Feo, ese es quien me acompaña en cámaras. Regresamos a Estudios Principales.